Esta es una llamada proveniente del reclusorio. Si acepta la llamada, marque uno. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia en México? ¿Qué es lo que está pasando con la justicia en México? ¿Cómo es que la policía puede inventarse pruebas, desconocer pruebas, borrar pruebas? La Procuraduría ya ganó. Desde que presentó su acusación, el juicio es irrelevante. ¿Ya te da miedo como que tome represalias? Los policías judiciales justamente están acostumbrados a que ellos tienen todo el poder, pero en este caso no. ¿Ya? ¿Ahorita? Esto es todo lo que quiero decir y que está mintiendo el suelo. Después de lo que dijo mi cliente, ¿qué mintió el suelo? Me hace grande como que yo toque su inversora en la asesorada. O sea, también así. ¿A lo que más grande de él? No, pues llegué el día de visita. Oye, te quisieras casar conmigo. Creo que siempre había soñado casarme con él. Tienes que saber si me sentenciaran mal, vamos a decir más, y usted continuaría con él. ¡A huevo! ¿Y este bebé? No llores, mamá, te va a decir. No llores. No llores, mamá, te va a decir. No llores, mamá, te va a decir. Gracias.